Bueno, nuestro trabajo, bueno, ante todo darle gracias a nuestra Sociedad Colombiana de Gastroenterología. Yo creo que este es el evento más importante o el segmento, pues porque debemos procurar la investigación en todos nuestros hospitales y en todas nuestras áreas y me complace mucho ver tantos postres y tantas investigaciones. En nuestro trabajo se denomina la utilidad de la elastografía cuantitativa por ultrasonografía para el diagnóstico de las lesiones sólidas del páncreas. Y como todos sabemos, las lesiones sólidas son un gran problema en el mundo y también pues en nuestro país y tienen una gran prevalencia. En individuos sanos que se hicieron exámenes por cosas incidentales se puede encontrar hasta un 0,6% y en el registro de cáncer de los Estados Unidos puede llegar hasta un 0,73% y se dice que esto va a venir en aumento. Como todos sabemos, el cáncer gástrico es una enfermedad que tiene una gran letalidad. Observen cómo en el 2015 se presentaron 48.900 casos y murieron casi que el mismo número. Eso nos da una idea de una letalidad casi que de uno. Y la sobrevida pues es supremamente baja. Observen cómo a cinco años el 5% de la población o de los pacientes están muertos y sólo se salva un 20% que son los que se pueden intervenir y que ojalá sean muy agresivos porque generalmente a cinco años todos están muertos. Y esto se debe a que la enfermedad no presenta síntomas, sino cuando ya está en estadios muy avanzados, cuando ya se ven estas grandes masas. Por lo tanto, es fundamental tratar de detectar lo más precoz esta enfermedad para que la podamos intervenir. ¿Y cómo la podemos detectar? La podemos detectar a través de diferentes métodos de imagen, como la ecografía, el tal, la resonancia, pero todos ustedes saben que la econdoscopia es el examen que ha logrado impactar más esta enfermedad en cuanto a su detección. Múltiples estudios han mostrado que puede cambiar la conducta del médico al hacer una econdoscopia hasta un 50% porque nos permite hacer un diagnóstico más acertado y una estadificación mejor. También nos permite obtener un diagnóstico a través de la punción de la lesión o de la toma de la muestra con una sensibilidad superior al 85%, pero tiene un grave problema la econdoscopia con punción y es la tasa de falsos negativos que puede llegar hasta un 15% o un 20% dependiendo en donde la estamos realizando. ¿Y por qué? Porque tiene muchos factores que pueden intervenir en la necesidad de un citólogo, de un citopatólogo experto en la sala para que nos mejore el rendimiento, la variabilidad del observador o el médico que hace el examen, su experiencia, la técnica que utilice, el número de pases. Existen referencias que debería uno hacer hasta 7 pases para llegar a un diagnóstico. También depende mucho de la característica de la lesión y otro factor que impacta también es el tipo y el calibre de las agujas. Como todos sabemos, en nuestro país solo tenemos agujas de citología, ya están llegando las agujas de biopsia, pero realmente este estudio lo hicimos con citología, pero obviamente también con los costos. Entonces, es aquí donde la elastografía puede tener algún papel para mejorarnos ese rendimiento de la biopsia o el rendimiento de llegarle a un diagnóstico a nuestro paciente. La elastografía es un examen que se utiliza ya desde hace más de 20 años en diferentes órganos con un muy buen rendimiento. Básicamente, la elastografía lo que mide es la elasticidad del tejido, es decir, nos mira qué tan rígido es ese tejido para saber si es maligno o blando, si es benigno, a través de un software que nos construye este patrón. Realmente es una técnica muy sencilla de aplicar, es solo empujar un botón y tenemos el diagnóstico. Existen dos tipos básicos de elastografía, la cualitativa que son un mapa de colores y la cuantitativa a través del strain ratio que nos permite medir más precisamente y más objetivamente de qué tipo de lesión se trata. Con el ROI A o la lesión A vemos el tipo de tumor y con el B vemos el tipo, el control benigno. Nosotros en este estudio utilizamos un punto de corte de strain ratio de 22 y ya vamos a ver cuáles son nuestros resultados. Desafortunadamente, como ustedes saben, en Colombia no se han hecho estudios o para nuestro coserimiento, este es el primer estudio que se hace aplicando la elastografía en las lesiones sólidas del páncreas y específicamente el strain ratio. En un trabajo que realizamos hace muy poco y que publicamos en el Congreso de Endoscopia… Vamos a ver si nos corre porque tuvimos dificultades técnicas. ¿Quiero avanzar un poquitico? Bueno, básicamente hicimos un modelo en el cual mostrábamos cómo hacer la elastografía, lo cual nos permitía enseñarle a nuestros estudiantes cómo hicieran la elastografía cualitativa y la elastografía cuantitativa y de ese modo ellos pudieran entender cómo se hace el procedimiento. Entonces, utilizamos varios blancos, sólidos, líquidos y utilizamos una gelatina, la cual nos permitía simular el ser humano y poderle ver los diferentes hallazgos ecográficos y que nos permitiera sacar tanto la elastografía cualitativa como la elastografía cuantitativa a través del strain ratio. Aquí estamos mirando el modelo, vean cómo se representa muy bien, permite hacer el mapa de la elastografía tanto cualitativa como cuantitativa. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo era este, evaluar cuál es el rendimiento diagnóstico de la elastografía cuantitativa tipo strain ratio obtenida por econdoscopia en la diferenciación de las lesiones sólidas de páncreas teniendo como patrón de oro la citología tomada por econdoscopia. Es un estudio de corte transversal prospectivo que lo realizamos durante un año, del 2017 al 2018, fue aprobado por el Comité de Etica de nuestra unidad. Entonces, la idea cuál era, hacer la endoscopia estandarizada, como ya sabemos, utilizamos en la punción la técnica húmeda, la cual ya en nuestro grupo habíamos publicado el rendimiento alrededor de un 85% y utilizamos la elastografía ya como describimos, haciendo el ROI A en la lesión, tomándola toda o la mayor cantidad y el ROI B en el tejido pancrático aledaño a la lesión. Los criterios de inclusión, fue todo paciente con lesión sólida mayor de 18 años, excluimos los pacientes en que no se podía realizar econdoscopia con punción por diferentes motivos y en los que la citología no fuera conclusiva o positiva. En total, fueron 682 pacientes que vimos durante este año, del cual más o menos el 10%, 71 fueron econdoscopias con punción y solo incluimos 56, excluimos 16 que ya vamos a mirar aquí, porque la citología no fue conclusiva. Entonces, queríamos que nuestro gol estándar fuera muy sólido, que fuera la punción y que confirmara o que había cáncer de páncreas o que era una lesión inflamatoria. Entonces, en total se incluyeron 56 pacientes. Estos fueron sólo el grupo de 71, no hubo diferencias en sexo, pero yo quiero que tengan en cuenta aquí el tamaño de las lesiones. El tamaño de las lesiones es supremamente grande en nuestro medio y lo vamos a ver al final. Este fue el diagnóstico econdoscópico de todas las 71 lesiones y este fue el diagnóstico citológico de las mismas. Aquí vemos que la gran mayoría de nuestras lesiones, 48, fueron adenocarcinomas del páncreas confirmados con la biopsia y menos lesiones inflamatorias como pancratitis crónica. Cuando comparamos el gol estándar, que es la citología obtenida por la punción versus la elostografía a través del state ration, encontramos que la elostografía tenía una sensibilidad de 94.6%, una especificidad de 89% y un valor predictivo positivo similar. Si comparamos qué se ha publicado en la literatura con nuestros estudios, encontramos 20 metanálisis en toda la revisión de la literatura que reúnen alrededor de 4.000 pacientes, los cuales son conscientes con los estudios de nuestro país de la sensibilidad, pero tienen sistemáticamente una especificidad un poco baja. Esto nos hizo preguntarle por qué nuestra especificidad había sido un poco más alta. Entre otros casos que podemos explicar esto, es por el tamaño de la muestra, que todavía es muy pequeño, debería ser un poco más grande, pero también estos estudios tienen mucha heterogeneidad. También tomaban diferentes patrones de referencia de la lesión B, es decir, del tejido a comparar con la masa. Nosotros comparamos con grasa peripancarática. También en lo que reportan estos metanálisis, la distancia de referencia de la lesión al ecuendoscopio era muy variable y un punto muy importante es que había puntos de estrella de corte muy bajos, lo que hace que la sensibilidad sea muy alta, pero baje la especificidad. También tenemos que tener en cuenta en nuestro país que el cáncer de páncreas llega en estados muy avanzados y lo mostraba nuestro estudio. El promedio de nuestras lesiones fue mayor de 3 centímetros y ya sabemos que una lesión mayor de 3 centímetros es una alta probabilidad de malignidad. Lo otro son los factores asociados de la comparación. También nosotros utilizamos 3 mediciones de Stray Ration e hicimos un promedio para evitar mayor tipo de sesgos. Un minuto más, doctor Gómez. Muy bien. Ya vamos a terminar. Sin embargo, concluyendo, en un estudio muy reciente, publicado hace menos de 2 o 3 meses, un grupo egipcio encontró resultados muy similares a nosotros. En 116 pacientes encontró una sensibilidad del 90% y una especificidad casi 100% del Stray Ration. En conclusión, consideramos que el diagnóstico diferencial de las lesiones sólidas del páncreas sigue siendo un grave problema no solo en Colombia, sino en el mundo. Que el ultrasonido con punción definitivamente es el mejor estudio para poderlo diferenciar, pero si lo combinamos con la elastografía y guiamos la punción guiada por la elastografía, puede aumentar este rendimiento. Lo ideal sería que la elastografía en un futuro nos represara la punción, dado que la punción, como decíamos, es un examen costoso, porque las agujas son supremamente costosas, son alrededor de un millón de pesos y ahora las nuevas van a llegar a un millón ochocientos. No deja de tener riesgos colaterales para el paciente o complicaciones. Muchísimas gracias.